Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy bien con Arizona en Español y ahora tenemos un programa súper especial porque vamos a hablar de las noticias más importantes de esta semana, de la última semana de mayo. Semana importante porque todas las ligas europeas están terminando, incluida la italiana. Juventus ha realizado su partido contra Boloña, empatamos 3x3 y se viene el día de mañana sábado el partido contra Monza en casa. Un partido donde ya no se juega mucho, digamos. Está nada más por verse quién queda en la tercera, cuarta y quinta posición, ya que el Inter y el Milan tienen asegurada la primera y segunda posición respectivamente. Así que, pues bueno, nos metemos a lo que sí está pasando y mucho que es el calchomercato. Una de las noticias más importantes que han estado sonando justamente ha sido pues la separación de Alegri, como todos saben, y no solo eso, sino que el adiós de Tiago Mota del Boloña. Ya el Boloña ha comunicado, mediante un comunicado, pues la separación con Tiago Mota y todo el mundo, incluyendo los periodistas más serios en el mundo bienconero, han estado pues hablando sobre esto y reafirmando que Tiago Mota ya tiene arreglado un acuerdo con Juventus. Se trataría, según Fabricio Romano, por ejemplo, de un contrato que ya está sellado, se trata de un contrato de tres años aproximadamente, y lo mismo se está repitiendo con los demás periodistas. Mirko Di Natale es otro que ya confirma de que Tiago Mota sería el próximo entrenador de la Juventus. Como le decíamos, ya se había emitido el comunicado del Boloña. Romeo Agresti, otro periodista que lo está confirmando. En fin, parece que ya es cuestión de horas para que Tiago Mota llegue a Torino, firme su contrato. Se está hablando de que es un contrato de dos años como opción a un tercero por entre cuatro y cinco millones de euros por temporada. Hay otros que afirman que es un contrato de tres años, otros que es de dos, en fin, pero por ahí anda la cosa. Entre dos y tres años y la cifra del salario anda entre cuatro y cinco millones de euros para Tiago Mota, que estaría llegando muy probablemente la próxima semana. Es probable que Juventus está esperando que termine oficialmente la temporada con el partido contra Monza el día de mañana para empezar a hacer este tipo de oficializaciones, sobre todo estas tan importantes. Hay otras que no han esperado a que la temporada termine y una de ellas es justamente la renovación tanto de Daniele Rugani como de Andrea Cambiasso. Rugani renueva hasta el 2026 con opción de agregar un año adicional, es decir, de terminar su contrato en 2027 y Andrea Cambiasso renueva hasta 2029. Un Andrea Cambiasso que ha tenido un temporadón, ha sido una de las novedades para Juventus en la temporada que está transcurriendo. Hay que decir que Juventus no se formó, no se fortaleció tanto a nivel de mercado, pero sí una de las incorporaciones que tuvo Juventus esta temporada fue la de Andrea Cambiasso. Un Andrea Cambiasso que ha jugado en la temporada tanto por izquierda como por derecha, lo han probado incluso como segunda punta, jugó de interior o como de Metzala, Alegri lo probó en casi todas las posiciones ofensivas y hay que decir que Andrea Cambiasso cumplió en la gran mayoría de ellas un joven de poca edad, tiene apenas 24 años, con un futuro tremendo por delante. Creo que esta es una de las noticias más importantes de esta semana justamente porque ya había interés de otros equipos. Se hablaba de que el Real Madrid tenía scouts viendo a Andrea Cambiasso, había interés de algunos clubes de la Premier, había interés de algunos clubes incluso de Italia, así que me parece súper importante que Cristiano Juntoli haya asegurado a un talento tan importante hasta el 2029. Este es un contrato bastante largo. Y el segundo contrato que se renovó fue el de Daniela Rugani. Este contrato no es tan largo, es hasta el 2026, es decir, dos temporadas con opción a una tercera. Daniela Rugani no goza de la edad de Andrea Cambiasso. Rugani tiene 29 años, ha pasado en Juventus ya varias temporadas, ha sido un defensor que muchas veces se le ha menospreciado, se le ha tenido mucho en el banquillo, pero en esta temporada, a pesar de que solo jugó 16 partidos y un poquito más de mil minutos, hay que decir que el hombre cumplió, hizo un buen trabajo, cada vez que entró se puso a disposición del club, no cometió errores e incluso tuvo más de algún gol. Creo que tuvo dos goles en esta temporada, uno de ellos en ese partido agónico que Juventus terminó ganándole al Frosinone 3 por 2. El tercer gol justamente venía de Daniela Rugani. Así que son dos renovaciones de varias que se nos vienen. Creo que son dos renovaciones atinadísimas por parte de Cristiano Giuntoli, quien va a tener un trabajo calientísimo, intenso. Se nos vienen semanas súper, súper movidas en temas de mercado. Hay muchas salidas, muchas entradas de las que se están empezando a hablar y una de ellas, por cierto, la que más sonó el día de hoy es la de este señor, Mikele Di Gregorio, por cierto, votado el portero de la temporada de Serie A. La Juventus está cerrando el acuerdo para Di Gregorio, el acuerdo es de alrededor de 20 millones de euros. Los dos clubes, tanto Monza como Juventus, están finalizando detalles. Lo confirmaba Di Marzio este día y también esta noticia la retomaba y también la confirmaba Nico Esquira, quien decía que Mikele Di Gregorio está a un paso de Juventus, términos personales acordados para un contrato hasta 2029. El contrato sería por dos millones de euros por temporada, más bonos y se espera una reunión la próxima semana entre la Juve y el Monza para cerrar el acuerdo y oficializarlo. Mikele Di Gregorio sería uno de los porteros entonces, de acuerdo a Nico Esquira, de acuerdo a Di Marzio y también a otros periodistas de renombre que ya lo están mencionando y sería el portero de la Juve, pero esto obviamente nos hace ruido porque tanto Chesney como Perín, uno de los dos tiene que salir porque nadie va a ser el tercer portero. Unos decían de que el más probable que iba a salir era Perín justamente por esto. Giovanni Albanese decía que Matías Perín estaba vinculado al Parma, también muchos periódicos locales de Parma estaban afirmando de que Perín podía llegar, pero ahora dice Giovanni Albanese de la Gazzetta, se informa de que hay un gran interés también por parte de la Roma. Esta es una noticia importante porque, digamos, Perín sería uno de los que podría salir y el otro sería Chesney. De hecho, es Di Marzio el que decía que no era Perín el que iba a salir, que iba a ser Chesney y que la próxima temporada la Juventus se iba a alternar entre Perín y Miquel Edi Gregorio en esas cinco competiciones que vamos a tener. Todavía esto es muy, hay mucha incerteza al respecto, todavía no se sabe quién de los dos va a salir. Déjenlo en los comentarios para ustedes quién debería de salir, Perín o Chesney. Me intuyo de que muchos de ustedes van a preferir a Perín en el arco con con Di Gregorio. En lo personal, yo creo que Chesney es mejor portero que Perín. Creo que Chesney ha sido uno de los responsables de los que no hayamos extrañado tanto a Gianluigi Buffon. Lo ha hecho extremadamente bien el polaco. Lo que pasa es que tal vez no tiene esa personalidad tan extrovertida como como si lo tiene Matías Perín y a lo mejor por eso muchos tifos y lo prefieren al italiano. Bueno, esta es una de las noticias que sonó y obviamente la siguiente es la de Calafiori. Calafiori es uno de los nombres que más está sonando para reforzar la defensa. Todavía no se sabe si Bremer se va a quedar en el equipo o no. En todo caso, Ricardo Calafiori podría estar siguiendo a Thiago Mota a la Juventus. Está en la lista de Juventus según Fabrizio Romano. Importante dato también que menciona que el Basilea, quien es, digamos, el dueño de la de parte de la ficha de Calafiori, recibiría entre 40 y 50 por ciento de la venta futura y esto a partir de 4 millones de euros. Es decir, si a Calafiori se le vende por encima de los 4 millones de euros, que es obvio, pues entonces el Basel o el Basilea recibiría entre 40 y 50 por ciento de esa venta. Así las cosas, la gran mayoría le va a quedar al Boloña, pero también entre el 40 y el 50 por ciento le quedaría al Basilea. Y ojalá que llegue Calafiori. Creo que ya todos vimos el partidazo que hizo frente a Juventus en ese 3x3, pero así también la gran temporada que ha hecho Calafiori votado uno de los mejores defensas de esta temporada. Otro de los que suena y ya en el medio campo es justamente según Cup Miners. Ya hemos lanzado y ya hemos, digamos, tirado varios videos al respecto. Hemos hablado mucho sobre el tema. La Juventus según Mirko Di Natale sigue presionando por Cup Miners, que tiene 26 años. La dirección de Juventus va a intensificar los contactos con el mediocampista holandés, quien tiene una valoración de un poco más de 60 millones de euros, por lo que Juntoli estudia la oferta correcta. A ver, aquí hay dos cosas. Primera, 60 millones de euros es muchísima plata para Cup Miners y esto es una opinión personal. No sé si ustedes qué opinan. Para mí es mucha plata para Cup Miners. Creo que por menos podríamos conseguir mediocampistas también que sumen y muchísimo a esta Juve. Y lo segundo es que dice que Juntoli va a estudiar la oferta correcta como si el Atalanta estuviera dispuesto a aceptar contrapartidas técnicas. Y el Atalanta a la Juve usualmente le saca sangre, le saca el jugo, la extorsiona a la Juventus, el Atalanta. Y así ha sido siempre. Y no creo que esta vez sea la excepción. Yo no creo de que los de Bergamo vayan a aceptar contrapartidas técnicas. Y si sí, en ese caso habría que ver quién, ¿no? Porque estar sacrificando a dos o tres jugadores por uno, no sé qué tan inteligente sea. Falta mucho. El mercado se va a mover intensamente en las próximas semanas. Hay que ponerle mucho cuidado al tema Cup Miners, sobre todo si se realiza cuánto va a pagar Juventus, a quién va a sacrificar, o si el Atalanta no está dispuesto a recibir contrapartidas, cuánto va a ser el precio final. Porque recordemos que Cup Miners también ha despertado interés de equipos de Premier, de equipos de España, de equipos de toda Europa. Y por último, tenemos otra noticia súper importante que es que en las próximas horas, tanto Juventus y su dirección como el entorno de Federico Chiesa se van a reunir, se van a reunir porque Chiesa se quiere quedar en la Juve y la Juve quiere seguir con Chiesa al menos, al menos hasta que pase la Euro 2024. La Euro 2024 está a las puertas de la esquina, está un par de semanas ya y creo que tanto Chiesa como la Juve le conviene firmar una renovación, aunque sea de un año, para no perderlo a cero en 2025. Otro de los que tienen una renovación también pendiente es Adrián Rabiot. Adrián Rabiot, al igual que en el verano pasado, está viendo si se queda, si no se queda, tiene interés de la Premier, tiene interés de algunos equipos de la Premier. Hasta el momento no hay nada concreto. Mirko Di Natale decía que el Aston Villa estaba considerándolo a Rabiot. En fin, no sé cómo va a funcionar mantener a Rabiot y sus 7 o 8 millones de euros al año y al mismo tiempo fichar a un Coupe Miners, por ejemplo, al que no creo que se le ofrezca menos de 5 o al menos 5 millones de euros por año y que son perfiles bastante parecidos. Y por último, ahora sí, Giorgio Chiellini, esta es otra noticia que sonó a principio de semana, podría volver a la Juve con un rol en la dirección bianconera. Esto lo reportaba Giovanni Alvanese vía la Gazzetta de los Sports. Ojalá, ojalá que Giorgio Chiellini regrese al club por dos cosas. Primero, porque le hace falta a la Juventus este tipo de símbolos. Le hace falta a la Juventus un perfil como el de Chiellini, no solamente por lo que hizo en el campo, sino que porque Chiellini también es una persona estudiada, tiene estudios universitarios, tiene mucha experiencia académica en temas de finanzas, en negocios y creo que a la Juventus le hace falta un perfil que no solo sepa de números, sino que también sepa de deporte. Ojalá que se materialice la llegada de Giorgio Chiellini y lo podamos ver pronto en la continaza. Así, haciendo un papel más o menos como el de Pavel Nedden, que era esta liaison, este nexo entre cuerpo técnico, jugadores y dirección bianconera. Hace falta y hace falta y muchísimo, porque esta dirección de Juventus, si algo carece de gente que sabe, que sepa de fútbol, que sepa de la parte deportiva. Hasta aquí las noticias más importantes de la semana. Toda la semana vamos a estar sacando este tipo de material para repasarlo con ustedes. Si les gustó el contenido, por favor, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, que como siempre les digo, para nosotros es un placer tenerlos como audiencia. Les digo hasta la próxima. Fino a la fine, Forza IV.